Una vez más, el presidente Luis Abinader no sabe decir de manera concreta si él va o no va. Pero en esta ocasión fue más allá porque dijo algo que nadie esperaba. Reveló que él era, se puede decir, favorable al modelo de reelección intermitente. Es decir, usted hace cuatro años, ¿no? Se va del poder y entonces vuelve a las elecciones inmediatamente después a las que siguieron cuando usted se fue. O si quiere puede volver dos periodos después. Eso fue lo que reveló el presidente Luis Abinader. Aunque con esto no quiso decir que ese fuese el patrón a seguir. Pero también habló de que el PRM gana con cualquier, bueno, no con cualquier, pero que el PRM puede ganar con otro candidato. Y aquí tenemos que leer esto no de manera lineal. Porque bien pudiera ser que el presidente esté jugando con la expectativa de poder de candidatos como David Collado o Carolina Mejía. Porque dejar en el aire, en la atmósfera de poder, la idea de que no necesariamente yo voy ahora por dos razones. Creo en un modelo de reelección intermitente y entiendo que el partido puede ganar con otro candidato. Miren, hay que tener cuidado con esas declaraciones. Si yo fuera Carolina, si yo fuera David Collado, no me las creería al tiro. Porque bien pudiera ser una táctica para desde ahora acelerar ese enfrentamiento, no solo entre Carolina y David Collado, sino otros candidatos que irán sacando cabeza gradualmente. Nosotros hablamos en un comentario anterior de un gallo tapado, refiriéndonos a la figura del director general de INAPA, Wellington Arnott. Pero así saldrán otras figuras de manera inevitable. Incluso gente que no tiene perfil presidencial, pero que está en un cargo importante y le está haciendo capital a una persona que entiende que puede ser el candidato. Así pues, no podemos ver esto como algo genuino. No, no, caramba, el presidente es amante del modelo intermitente. No, espérense, no celebren. Como se dice por ahí, el relajo con orden, no se vayan rápido, no celebren, señores. Entonces, vi que Daniel Cantra le recalcó con cualquiera y él dijo, no, con cualquiera no. Y ahí usted no puede evitar hacer la conexión, los vínculos del lugar, con las figuras que han golpeado más fuerte a la figura del mandatario, me refiero a Ramón Alburquerque, que tiene una postura a veces ambigua. El presidente, incluso dijo recientemente que por más mal que lo haga este gobierno, lo hará mejor que los del PLD. A pesar de todas las cosas que le ha dicho al presidente, incluso en una ocasión llamándole bendito árabe, en malos términos, por no decir yo la parte sois de esto. Así pues, el presidente nos revela que él quiere una reelección intermitente. Pero esto también para él es un problema. Porque significa que para él mantener su posición de liderazgo en el PRM, si él se va y le da paso a otro ahora, él tiene que hacer que ese otro pierda. Pero una vez que ese otro pierda y él logre la primera fase de su cometido, entonces tiene que apostar a que quienes lleguen al poder, lo hagan tan, pero tan, pero tan mal, que le permita a él volver en el periodo siguiente. Así pues, es un asunto que no pinta tan fácil. Fíjense lo que tuvo que pasar con Hipólito para que Leónel pueda volver en el 2004. Nadie imaginó una crisis bancaria, a no ser, usted dirá, de conspiranoico, que ya esa crisis Leónel la tenía en guión. Recuerdo que en la entrevista con Hipólito, él echó mano de ese relato, de la vinculación de sectores de poder a nivel económico que estaban interesados en que Leónel Fernández vuelva, y que fueron los sectores que incurrieron en el tema del alza del dólar. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Garra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Me causó mucha sorpresa ver a Juan T.H., una figura vinculada directamente al gobierno, también vinculado, lazos de amistad con el exmandatario Hipólito Mejía, criticar duramente la decisión del gobierno de mandar candidatos para ser depurados a la embajada de Estados Unidos. Él tiene total razón. Yo, cuando leí eso de inmediato, fue inevitable en mí la indignación, pero ahora nos enteramos que el propio Rubén Jiménez Vichara, figura importantísima en el PLD, sobre todo en los litorales de Danilo Medina, este hombre ha admitido que en los gobiernos del PLD se le mandaba la lista de los candidatos a la embajada para que los depurara. Y quienes hacen esto tienen que verse en el retrato, en el espejo, de un hombre también que fue muy clave en el PLD, Roberto Rosario, a quien se le quitó la visa no por un asunto de que él esté en malos pasos, sino por un asunto de que a la embajada no le gustó esa postura que él tenía en torno al tema de dotar de papeles a los migrantes ilegales en República Dominicana. Ese fue su gran pecado y quizás usted no se lo haya llevado, pero aunque fue su gran pecado, ahí había un interés de enviar un mensaje político dominicano que se oponga así tan vehementemente a las directrices del tío San, como quien dice, pues en este país no lleva vida. No la tiene. Entonces, eso, señores, el hecho de usted tener que estarle enviando eso a un poder externo es algo que pone muy entredicho nuestra soberanía, pero también como, y aquí coincido con Juan T. H., también nos descalifica, no solo ante los propios Estados Unidos, sino ante nosotros mismos, porque es inevitable que usted se diga, pero ¿para qué tenemos una justicia? ¿Para qué tenemos una Suprema Corte? ¿Para qué tenemos una Procuraduría? ¿Para qué tenemos un Tribunal Superior Administrativo? ¿No? Porque nadie conoce mejor, o no debería conocer mejor, los datos de nuestra gente, la que vive aquí, que precisamente nosotros mismos. Fernando, tú le estás solicitando, o hablando, ¿verdad?, sobre lo que debería incluirse en la reforma policial como sugerencia al mismo presidente que no es capaz de asegurarse de que el Palacio Presidencial cumpla con las condiciones mínimas para que él... No está en eso, está en eso. Para que él se sienta confortable. Pero vamos a darle como el derecho de que está haciendo algo. Ni siquiera es de la forma en la que sea más conveniente para el visitante, para la población, para el funcionamiento cotidiano. No, 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 no. Confortable para él. Si él no puede darse cuenta de qué es lo que está funcionando mal y cómo corregir cuando se trata de confort para él mismo, ¿qué reforma de la policía que tú estás hablando? Por eso te digo. ¿Qué reforma? Por eso te digo que a lo mejor esta incomodidad del lugar donde el señor Labinader despacha... Y mira, no es solamente el Palacio Nacional. Las calles están llenas de chichones. Me explico. Sí, sí, sí. El asfalto ya está tan viejo que se pone así ondulado y tú vas conduciendo dando brinco. Todo el camino. Pero vámonos mejor a lo que es. Estamos partiendo y por eso lo dije muy enfático ahorita. Estamos hablando del recinto más importante de la República Dominicana. No estamos hablando de otra cosa. Imagínate entonces si el propio Palacio Nacional donde el presidente despacha la oficina del presidente, la casa del presidente está en esas condiciones. Imagínate las otras instituciones. Imagínate las otras instituciones. Y el resto del país. Vamos a hablar de instituciones. Vamos a hablar de instituciones porque ya lo del asfaltado ya, oye, si el Palacio Nacional está inservible o está nada confortable para el presidente, pues obviamente la calle menos. Si le resulta incómodo. Obviamente la calle menos. Obviamente. Pero entonces, señor presidente, todas las demás instituciones, ¿qué pasa con esas áreas de trabajo de la gente que está ahí? Recordemos que el gobierno tiene a más de 680 mil empleados públicos. Según lo que yo leí en las últimas ocasiones. 680 mil, 650 mil empleados públicos. Imagínense si la casa y la oficina, el despacho del presidente no es confortable para desarrollar bien su labor. Pobre de los otros que están por allá en Interior y Policía, Industria y Comercio, Inespre, la Junta Central Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que cuando usted llega a una institución, usted lo que recibe es una mala cara de la mayoría de los empleados públicos. ¿Tú has ido a alguna institución o me equivoco? Sí, pero ahí no puedo. No voy a acusar de que me recibieron con mala cara porque la verdad que el último lugar al que fui fue al Intran y me trataron bastante bien. Bueno, que bueno que sea así. Me trataron muy bien. Pero te ha tocado que en la mayoría de las... Yo he ido a varias instituciones aquí y estoy hablando de que en su mayoría te reciben con una cara y te reciben de mala forma y no te atienden bien. Sí me ha tocado que me atiendan un poquito mejor, por ejemplo, en pasaportes, en inmigración. Sí ha habido... Wow, hasta te saludan desde que tú llegas. Es más, hasta en inmigración me ofrecieron café. Ah, pues yo voy para allá a beber café. Entonces, pero en otros lugares, en otras instituciones públicas a las que he acudido, es una... es una falta hasta de educación. Tú les ves la cara malhumorados, te hablan mal, no te atienden, no saben darte la información. Vaya y dígale ahí. Ah, no, pregúntale a fulano. No saben ni siquiera el trabajo que están desarrollando esas personas. Entonces, yo me imagino que también debe de ser parte de ese espacio que no está confortable, de que no hay aire, del que el calor, de que a lo mejor no hay agua para los empleados, de que simplemente están en espacios que no son adecuados para desarrollar tu trabajo. porque imagínense señores, imagínense que el señor presidente se queje ahora de que el Palacio Nacional no es confortable, eso es un poco o muy delicado. Entonces, esperemos que ya estos aires, como dice, ya sirven, todos los aires del Palacio, ya están arreglando los ascensores porque nada más servían dos de ocho y yo espero, yo espero que al señor presidente le den un confort porque es el presidente de la República para que pueda... ¿Con quién debería quejarse el presidente? Ahora hablando en serio, ¿con quién se supone que se debería quejar el presidente? ¿Con quién sería? Debe de haber, yo creo que hasta con el mismo Paliza, ¿no? Porque Paliza es el ministro administrativo de la presidencia. Yo me imagino que debe de ser con él. Pero están en eso, o sea, ya son tres años, ¿verdad? Que, bueno, ya se van a cumplir casi cuatro años de que entró Luis Abinader. Entonces... Bueno, no casi tres. Bueno, ya viene la selección ese próximo año. Sí, pero ahora en el mes de agosto, el 16 de agosto, él va a tener tres años completos. Exacto. Entonces, tres años después, el señor sale a quejarse de que el Palacio está destrozado. Mira, francamente... Se aventó tres años sin aires, sin ascensores, con esa incomodidad, tres años que no estuvo durmiendo ahí, que las habitaciones... Con la puerta rechinando, ¿verdad? No sé, dice él que las habitaciones son súper ruidosas, que por eso no duermen ahí. Él y su esposa y su familia, creo que sus hijas están fuera del país, creo que están estudiando fuera, creo. Sí. Pero, si es importante, si es importante para que el presidente pueda desarrollar bien sus labores, pueda estar cómodo, pueda tomar bien las decisiones, que el recinto más importante de la República Dominicana esté confortable. Mira, a mí no me sorprendería este paso que vamos, que el presidente denuncia muy pronto que le robaron la cartera o que lo asaltaron en la escalera entre el segundo y primer piso. No, no, ahí sí lo dudo, ahí sí lo dudo, ahí sí lo dudo. Yo nunca había visto a un presidente. Mira, a mí me ha tocado, yo me ha tocado ver aquí, me ha tocado ver en la calle, en la calle, andando, circulando, a Leonel Fernández. ¿Por qué digo de ustedes que saben que sus camionetas, sus jipetes, todos son vidrios negros? No sabes en cuál realmente va el presidente. Es una estrategia de seguridad también. Es falta del protocolo de seguridad. Pero bueno, uno no sabe quién es el presidente porque además trae la placa 01. La 01, la placa 01 que por ley y por constitución le corresponde al presidente de la República, por eso ustedes se dan cuenta y saben que es el presidente. Y la 02 es el ministro de las Fuerzas Armadas, la placa 02, terminación 02. Bueno, entonces me tocó ver a Leonel, otra vez a Leonel, a Danilo y a Luis Sabinader. Señor presidente, usted creo que exagera en esa comitiva. Oye, yo conté las otras veces ahí en la Lincoln, yo conté cuando yo sabía que era él, dos, ¿cómo se dice? Dos de avanza, dos francotiradores, ¿cómo se dice? Franqueadores. No, franqueadores. De esos dos. Los francotiradores no lo vas a ver. Perdón, perdón, de los que van a dar dos motocicletas. dos. Primero pasaron cuatro, 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 cuatro yipetas negras, cuatro. Después, una patrulla de la policía que viene con la serie y dice policía. Después, una que yo siento que era él porque la Lincoln, él tiene una Lincoln. Ah, no sabía que era Lincoln. Él tiene una Lincoln. Bueno vehículo. Bueno, después esa Lincoln. Luego, otras cinco, otras cinco camionetas negras. Luego, otra de doble cabina, gris. Otra policía. ¿Cuántos van? No sé, pero el presupuesto debe reparar el Palacio Nacional lo gastó en vehículo. Es increíble, es increíble, señor presidente. Aunque si el deterioro va así, cuando viene a ver la Lincoln hay que tirarla para que prenda. Y eso son de las cosas que la gente le molesta aunque usted no lo crea. Primero, hay que parar todo ese tapón para que usted pase. A mí me tocó esperar ahí un semáforo entre la Lincoln y la Roberto Pastoriza muchas veces provocar el tapón. Provocar el tapón porque usted va a pasar nada más. Usted tiene el mismo derecho que el que va a pie. Es más, usted, déle más derecho a que pase el ciudadano que usted. Porque eso le molesta mucho a la gente. Le molesta demasiado a la gente esa como prepotencia, esa como va a pasar el presidente. ¡Paren todo! Ahí sí tengo que defenderlo. Pero sería, oye, la gente ya está harta de eso. Si este presidente es distinto. Sí, sí, la gente está harta, eso es cierto. Oye, primero, ¿cuánto dinero se gasta en seguridad? ¿Por qué tanta seguridad? El presupuesto que sea. ¿Por qué tanta seguridad? A todos los militares que vayan adentro, lo que sean. Comida, logística, trajes, todo lo que tiene que haber. Es necesario. Es una exageración de seguridad. No exactamente. Es una exageración de seguridad. Ve a López Obrador. Ve a López Obrador, que es el, según el país, uno de los países más peligrosos de América Latina, México, donde está la cuna del narcotráfico. Y ve a López Obrador. Digo, tampoco es que López Obrador tenga muchos narcotraficantes de enemigos. ¿Y aquí? ¿Luis Abinader tiene enemigos? ¿Usted cuida tanto que tiene tanto enemigo? ¿O es el famoso allante del dominicano? El dominicano me encanta ser allantoso. Un poco de la dos cosas. No, un poco no. Sí, sí, hay allante. Pero los protocolos de seguridad para el presidente incluyen los vehículos falsos, pedaloclones de vehículo, el franqueador, el detener el tránsito, todo eso. Ahora, ¿cuál es la parte que yo criticaría o que sugeriría más bien? Que en lugar de estar moviendo por tierra al presidente a las 5 de la tarde o a las 5.30 de la tarde a mitad del tapón que lo muevan en helicóptero. El presidente tiene helicóptero disponible para su uso y entonces muévalo a ciertas horas, muévalo en helicóptero. No paralice a las 5.30 de la tarde un tramo del tránsito para que el presidente cruce en vehículo cuando perfectamente podrían trasladarlo por el aire. Eso es número uno. Número dos, paran el tránsito porque tiran por las radios que el presidente viene pero pasan 4 o 5 minutos antes de que el cruce por la calle. Tú estás parado con el tránsito detenido, tienes que esperar 4 o 5 minutos hasta que el cruce. Eso puede coordinarse. Despejar una vía con el tiempo correcto y que el presidente haga su viaje si tiene que ser por tierra porque por supuesto no aterrizas en el techo de donde vas necesariamente en un helicóptero. Aterriza en algún lugar próximo y hay un tramo que inevitablemente tendrá que ser por tierra. Entonces en ese caso se corrina para que dure lo menos, el mínimo posible y se escoge las rutas con menor tránsito y se maneja la agenda para que haya que moverlo en el horario menos transitado. de saber todo eso, esos militares que obviamente que son especialistas en esa materia. Pero a mí sí me parece una exageración de seguridad, yo nunca había visto un presidente en los que vi, ni Danilo ni Lionel habían tenido tanta seguridad como la de Luis Abinader, me parece una exageración, la gente está harta de eso, entiéndalo, la gente está harta, si usted es más humilde en ese sentido y usted respeta más que también nosotros tenemos prisa, que también tenemos derecho a llegar a donde tenemos que llegar y hay que esperar mucho tiempo porque hay que dejar que pase todo ese ejército de usted. Entonces haga cosas diferentes y va a ver que la gente se lo va a valorar y la gente con un cambio así tan simple que a lo mejor le pareciera, créeme que lo va a ver reflejado en los votos, lo va a ver reflejado en los votos porque la gente va a decir mira, este no hace lo de los otros, este no es de allantoso como los otros, estamos hartos del allante de todos los presidentes que se llenan de eso. Hay mucha gente a la que le gusta eso, endiosarse y sentirse más importante de la cuenta. Bueno señores, escriban aquí abajo sus comentarios acerca del tema, somos la quinta pata de Helio Medina, Fernando González y como diría nuestro amigo Edwin Cruz, denle like, dislike, comenten, compartan, hagan lo que ustedes quieran y todo eso.